¡Wala! ¡Muy buenas! Si ya no se ha hecho... ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, qué pena! Se siente, ya sé que soy más pesado que un kilo de mierda en una pestaña. Pero, ¡ah! Me la habéis pedido vosotros. ¡Ah! Malver reacciona al beso de Dáfrica. Malver reacciona al pestañeo que se ha hecho entre Alvalia. Malver reacciona al single de Tal. Malver reacciona, Malver reacciona, Malver reacciona... ¡Ah! Pisa el freno, Madaleno, porque vosotros sabéis que yo tengo vida social, ¿no? Bueno, Malver. A ver, ahora tampoco vayas de popular porque no tienes amigos. ¿Ves? Por ahí me habéis pillado. Así que es verdad, es verdad, tenéis razón. Total, si me voy a quedar en casa encerrado igual, así que mejor hacer algo productivo. ¡Como meter mierda! ¿Me oyes? ¡Estérica! La pesada de mi vecina, que se ve que me ha dicho la panadera de mi barrio que la vecina ha visto todos mis vídeos poniéndola a parir. ¡Uf! ¡Qué pena! ¿Me ves preocupado? Y ahora que sé que ves mis vídeos, vigila cuando tiendas la ropa. ¡P-E-S-A-D-A! ¡Qué histérica esta! Que por cierto, ¿habéis visto lo que está puto petando mi niño Alfred García, mejor artista in the world? En el mundo... ¿Por qué pongo yo acento inglés hablando en español? No tiene sentido, ponlo hablando en inglés, no en español. En el mundo... ¿Qué estaba yo diciendo? ¡Eso mi niño! ¡Mi niño! ¡Que lo está puto petando en la gira! Y tranquilo que hoy pedimos sushi pa' cenar. Es que mi niño... Mi niño anda que no tiene el morro fino. Es que hacía yo ya tiempo que no hablaba de mi niño en el canal. Alfred, mi niño, que aunque yo no hable de ti, tú sigues estando en mi corazón. Por eso quiero recordarte que pase lo que pase no me olvido de ti. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti, mi niño? ¡Besote, amores! Pero hoy no venimos a hablar de mi niño, sino de Roy, concursante de Operación Triunfo 2017. Al que no le caigo yo muy bien, creo. ¡Vaya! ¡Yo! ¡Cayéndole mal a alguien! ¡No, no! ¡Eh! ¡Sst! ¡No digas eso, eh! ¡No! ¡No! ¡Yo! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es posible, no es posible! ¡Para nada! Bueno, sí. ¿Pero sabéis qué? ¡Que me la pela! ¡Y preocupado! Y el single al que venimos a reaccionar hoy es el single llamado Plumas. ¡Plumas! Que yo sinceramente cuando vi que el single se iba a llamar Plumas, solo me vino una cosa a la cabeza. ¡Trucu, truco, 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 truco! Pero no, creo que no es ninguna Samba du Brasil. No, no lo visualizo yo al Roy. Y que viendo la portada del single... ¿Qué es eso? ¿Con qué te has hecho ese traje de plumas? ¿Con las que han sobrado de la portada del single de Thalía? Como tenga que ser la misma mierda, vamos mal, eh. Espero que no me decepcione porque Roy, a mi parecer, tiene uno de los mejores singles de Operación Triunfo 2017 que a mí me putoflipa y creo que está muy infravalorado. Así que vamos a ver qué nos trae Roy con... Plumas. Es que la voz de Roy me encanta. Y el rollo de la guitarrilla también me flipa, eh. Es muy Roy. Y la chica esta que sale aquí es la otra influencer. ¡Qué pesados! ¿Qué ha dicho? ¿Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que el pájaro se estampe? ¡Uh, la palmadilla! Me gusta el rollo, eh. Es muy Roy. ¡Oh, qué chicos, por Dios! ¡Roberto Leal! ¡Jazz! ¡Dándole la guitarra! Simbolizando que Operación Triunfo le ha dado la visibilidad de la música. ¡Regálame plumas después de estrellarte! ¿Este por qué no le gustan los pájaros? ¿Que quiere que se estampeen contra los cristales? ¿Y que le regale las plumas después de estrellarte? Me estoy entendiendo una mierda, eh. Aquí hay una metáfora que la estoy perdiendo. ¡Regálame las plumas después de estrellarte! ¿Te has pasado de intenso? No entiendo. Oye, me encanta el rollo, eh. Me encanta el rollo. Es súper de Roy. ¡Ella, que parece las Single Ladies! Otra vez, regálame plumas después de estrellarte. Es que no lo entiendo, no entiendo una mierda. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se ha colocado encima? que parece la gallina caponata llena mierda alguien me puede explicar por qué lleva 40 águilas muertas encima él está encantado de llevar esa mierda encima uy 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 el final no 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 soy tan inteligente no entendió la mierda que se ha puesto encima pues vamos a ver realmente el single me ha gustado bastante no sé si más que el primer single que sacó pero a mí esta canción me ha puto flipado las metáforas vuela hacia los cristales estampate y luego me regalan las plumas que me hago yo un traje de gallina caponata lleno mierda y encima bailó feliz la gallina no entendí una mierda o sea el concepto se me ha escapado pero la canción me gusta creo que el estilo refleja en su totalidad el estilo que tiene roy y su personalidad esa guitarra que se escucha durante toda la canción el ritmo que se te pega las ganas de bailar y las ganas de disfrutar esta canción me encanta y creo que va muy con el rollo de roy y siempre os lo digo cuando un artista es coherente con lo que puede defender y su esencia para mí merece mis respetos se lo digo y a vosotros cabrones dejadme en comentarios que os ha parecido el single de roy plumas a mí me ha encantado anda petarda sígueme en instagram por anda petarda sígueme en instagram que comparto toda mi mierda diaria mis dramas mi asco de vida que asco verdad que asco sígueme que al menos se sigue siendo igual de asco pero al menos pues me consuela que alguien lo ve y compartimos miseria humana pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si es así darle me gusta y si no te ha gustado tía tú y tu mal gusto mira 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 te lo repito mira os podéis ir por ahí venga venga deslizando a tomar viento por aquí te dejo un botón anda anda petarda dale aquí al botón pínchale al botón anda sobetarda y suscríbete a este canal suscríbete porque cuando me la pela subo el lunes o el martes o el domingo subo vídeo cuando me la pela por lo tanto suscríbete y dale a la campanilla para estarte cosca de todo que te tienes que enterar sopenca y por aquí te dejo mis últimos vídeos y nos vemos sopetarda en el próximo vídeo